comentario ilustrado de la biblia el de Radmacher y Donald Allen Wayne House en este comentario ilustrado una explicación clara desde Génesis Apocalipsis, versículo por versículo, centenares de fotografías ilustraciones estudios de palabras e importantes artículos el comentario ilustrado más completo para todo lector si creen que el abrir un comentario tendrá que verse frente a larga columna de argumentos académicos agotadores de un vistado a este comentario bíblico es para todo creyente el nuevo comentario ilustrado de la biblia, entrega una explicación versículo por versículo es un estilo fácil de leer más de 40 eruditos evangélicos han unido sus esfuerzos para ofrecerle los resultados de años de reverente estudio en un lenguaje que usted puede usar para su crecimiento personal o para comunicarlo a otros en cerca de 1700 páginas llenas de erudición más reciente y con relevantes aplicaciones de la palabra de Dios para la vida el nuevo comentario ilustrado de la biblia lo presenta todo de una forma visualmente interesante quien desentender más completamente el sentido de la palabra de Dios y su trasfondo hallará aquí lo que necesita 150 artículos 400 notas más de 250 estudios de palabras 66 bosquejos de los libros más de 40 tablas y diagramas más de 50 fotos e ilustraciones que hablan sin palabras y mucho más vamos a hacer hincapié vamos a la página setecientos cincuenta y siete perdón setecientos veintisiete para irnos al estudio de los proverbios haciendo hincapié en el libro de los proverbios no olvides suscribirse a nuestro canal darle like compartir los libros que a diario subimos y leemos aquí en libros y más videos sin editar todos conocemos el valor de un buen consejo en este libro de proverbios escuchar a quienes son más sabios que a nosotros nos da el beneficio de aprender de la experiencia que ha ganado duramente además nuestro crecimiento el vivir una buena relación con los demás y el cumplimiento de nuestro trabajo sería imposible sin la orientación de amigos que estuvieron allí antes de nosotros y justamente es el libro de los proverbios el que nos brinda este tipo de ayuda proverbios es mucho más que un libro de ayudas de antimañas nos transmite un importante conocimiento y experiencia que Dios dice que debemos tener para vivir exitosamente estos proverbios no son sólo dichos antiguos que se aplican a la gente en tierras leanas son principios universales que se aplican en todos los tiempos y a todas las personas se trata se tratan tanto los proverbios modernos como los antiguos ya que todos todos son muy importantes el proverbio está escrito en poesía hebrea con un rico modelo de retórica que mezcla que mezcla con la poesía de muchas culturas un uso especial de las palabras para producir efectos sonidos y sensaciones intensas imágenes y lenguaje conciso en contraste con otro tipo de poesía los poetas hebreos desde los salmistas hasta los autores de los proverbios utilizaron el paralelismo la repetición de pensamientos relacionados una forma común de paralelismo es el paralelismo sinónimo en que una segunda línea reafirma lo escrito en la primera pero utilizando términos diferentes de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro en proverbios 22 1 ambas líneas tienen el mismo significado pero la reafirmación hace que el punto llegue a su destino el modelo es A es así así también es B también el paralelismo antitético es bastante común en proverbios aquí la segunda línea expresa la idea en forma negativa reforzando la positiva el avisado ve el mal y se esconde más los simples pasan y reciben el daño en 22 3 este proverbio hace un paralelo entre la persona prudente y la simple la antítesis va hacia ambas partes cada línea amplifica y explica la otra en otro tipo de paralelismo llamado paralelismo climático la segunda línea completa la idea de la primera un ejemplo sería el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová 22 2 ambas líneas están incompletas una sin la otra finalmente muchos de los proverbios se basan en comparación entre dos líneas paralelas esto se caracteriza por utilizar mejor que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho 16 8 y así el libro va ilustrando hicimos en campeón el libro los proverbios pero va ilustrando por ejemplo miren aquí en el tiempo de proverbios comienzo el reinado de David en hebreo muerte de David y así muerte de Salomón división del reino Salomón escribe gran cantidad de proverbios y así el libro va escribiéndose en un idioma muy claro este nuevo comentario ilustrado de la Biblia de Eric de Rashman Ronald B. Allen y H. Wayne House recomendamos este nuevo comentario ilustrado de la Biblia para ustedes estudiosos eruditos a las personas que les gusta leer el mejor libro el libro de libros la Biblia hasta una próxima de la Biblia y H. Wayne